Bueno, mira, la verdad, como primera medida, es un orgullo que vecinos y que compañeros lo propongan a uno para encabezar una lista. Desde el 10 de diciembre venimos trabajando y mucho en la gestión local. El área que yo tengo a cargo, digamos, cruza todas las secretarías del gobierno municipal y una de las funciones principales es coordinar el laburo. Se ha hecho mucho, falta también mucho, pero creo y bueno, la gratificación que los vecinos todos los días nos dicen, falta tal cosa, pero la verdad que bien, veo movimiento, veo al compañero municipal en la calle trabajando, se ven los resultados de la gestión en muchas de las áreas. Y bueno, a raíz de eso, el intendente propuso a los compañeros que le propiciaran nombres para la lista, algún nombre de la gestión y surgió la posibilidad de que yo encabece la lista y la verdad que es un orgullo, es una satisfacción desde lo personal y también desde lo institucional. O sea, que alguien de la gestión encabece una lista no es menor. ¿Qué le puede dar el nombre de Jerónimo Tarros, hoy en una función importante, al Consejo Deliberante? Mirá, precisamente eso. Nosotros tenemos varios temas de gestión que por una cuestión numérica, o sea, no somos mayoría, no tenemos la mayoría necesaria en el Consejo y por eso lo que queremos es, más allá del excelente laburo que vienen haciendo los compañeros de bancada, aumentar el número. ¿Para qué? Para poder, hay competencias propias del Consejo Deliberante que necesitamos tener un mejor número para poder apalancar la gestión municipal en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, en el Banco Municipal de Tierra, un ejemplo muy concreto, es un proyecto de larga data de colado, que es de otro espacio, es más, encabeza la lista de consejeros escolares de la lista de selva. Y es un muy buen proyecto que lo laburamos con él en su carácter de presidente del Colegio de Martillero y lo elevamos. Y en concreto, lo que deja entrever ese proyecto es que van a quedar para el Banco Municipal de Tierra un montón de lotes para que trabajadores y vecinos de la ciudad de Mercedes puedan adquirir una tierra para hacerse su hogar. Y ese proyecto, por ejemplo, que es de colado, que nosotros lo elevamos, lo propiciamos, se trabajó profesionalmente, el arquitecto Miguel Duredi, con gente de provincia y demás. Nada, está durmiendo el sueño de lo justo, por ahí por, no sé, no quiero que sea mezquina de política, pero está arriba rediscutiéndose cuando en realidad es la piedra angular y la piedra de base para tratar de que, en concreto, los vecinos de Mercedes puedan acceder a la vivienda. ¿Le costó tomar la determinación de aceptar esta invitación? Digo, porque hoy está cumpliendo una función, como lo decíamos nosotros, importante, que muchas veces algunos lo resaltan. Sí, mirá, yo creo, estoy muy contento y muy cómodo en el laburo que estoy haciendo. Articulo, además, desde el Ejecutivo varios temas con el Consejo. Pero, bueno, creo que, a ver, son jurídicamente incompatibles las funciones. La idea no es ser un candidato testimonial, sino asumir en el Consejo y dar las discusiones que hay que dar en el Consejo, si es que los vecinos nos acompañan. Y, bueno, colaboraré en mi tiempo libre. Soy una persona de trabajo, laburo y laburo mucho. Cuando acertamos, profundizamos. Cuando le erramos, recalculamos. Esta es la simple base de nuestro laburo.